La juventud en Granma es protagonista en cada tarea de impacto, de carácter económico, productivo y social. Se destaca el trabajo de las brigadas técnicas juveniles, los movimientos de jóvenes martianos y otras organizaciones como la FEN, FEU y la Organización de Pioneros José Martín. Las nuevas generaciones de la provincia también participan en el proceso de recuperación cañera y de parques, las donaciones de sangre y la visita a casas de niños sin amparo familiar. Otra de las principales actividades que realizan los Pinos Nuevos es la visita a sitios históricos, tarjas y monumentos con el objetivo de vivir la historia, debatirla y desarrollar un espíritu revolucionario. La misión de la vanguardia juvenil en el territorio es perfeccionar los métodos y estilos de trabajo con los jóvenes según los nuevos códigos de la comunicación. Somos una juventud que piensa y aprende por sí misma, no solo poseemos entusiasmo, capacidad y voluntad. También tenemos hombros donde se pueden depositar grandes tareas. Darielis Calzada Larcón y Elizabeth Estrada Morilla en directo.